Ok, chicos, ¿Estás listo para saber el nombre? Yo lo diré. Tú dices el primero y yo el segundo. Ok, chicos, el nombre que... Y Cris lo dice completo. El nombre para mi hija, yo le puse un nombre y Gio le puse el segundo nombre. El nombre que yo he elegido fue Alana Martina. Y yo Martina, así que será... Alana Martina. El nombre de mi hija será Alana Martina. Solo quiero compartirlo con vosotros. Creo que es un nombre hermoso. ¡Muchas gracias!